Hola Gaby, muy buenas noches para vos y para todos. Bueno, estamos acá en la terminal de Ómnibus Mariano Moreno, en donde podés ver que comenzó todo este sistema operativo de vacunación, en donde, como decíamos, todo lo que tiene que ver con continuar en esta campaña constante que la provincia está llevando adelante, poder inocular a diferentes sectores, edades y personas. Bueno, en esta situación llegaron hasta aquí, porque como bien decías vos, a las personas que viven en situación de calle, que por ahí por alguna razón no tienen posibilidades de acercarse a algún centro de vacunación, no tienen también, bueno, los requerimientos técnicos para poder inscribirse, han dispuesto este operativo en este punto clave de la ciudad, como sabemos saber, de que aquí concentra mucho a estas personas que pernoctan, tal vez, en las instalaciones propias de la terminal y que también, como podemos ver ahora en imágenes, vienen a recoger algo de alimento por parte de lo que son los excombatientes de Malvinas, porque aquí concentran varios de ellos para poder de esta manera encontrarse. Entonces es un punto clave, Gaby, combinan un poco de todo, esta asistencia social desde lo alimentario, desde lo afectivo, desde la conversación y ahora suman desde lo sanitario también, que a través del Ministerio de Desarrollo Social, junto con el Ministerio de Salud de la provincia, se han congregado las diferentes fuerzas para poder de esta manera inocular a todas las personas que así lo hayan requerido y que no tenían todavía la accesibilidad a hacerlo. Hablamos con los responsables, Gaby, estuvimos conversando con ellos, estuvo Sebastián Torres, quien es el referente del Centro de Vacunación de la Ex Rural, y también con Camilo Scaglia, quien es el del Ministerio de Desarrollo, para conocer en concreto cómo se llevó adelante este operativo, cantidad de vacunas y dosis aplicadas en el día de hoy. Lo compartimos, si te parece. Ya tenemos relevado aproximadamente unas 60 personas para poder vacunarlas. ¿Qué vacuna se está aplicando? En este momento la vacuna que vamos a aplicar es la vacuna de Sinopharm, es la vacuna de origen chino, una vacuna que tiene un intervalo de 21 o 28 días, una vacuna muy segura, muy efectiva, que la estamos utilizando en toda la provincia, y la verdad que nos pone muy contentos poder estar llegando acá a rincón de la localidad y de la provincia, no solamente acá, estamos haciendo un trabajo a diario en todos los barrios, con el equipo de los promotores, recorriendo barrio por barrio, casa por casa, y articulando con lo que es nuestra red de atención primaria de salud, en la cual ya se inscribieron y se anotaron más de 10.000 personas con esta estrategia de territorio, de cercanía. En la primera etapa nosotros inscribimos las personas y hoy en día estamos vacunando. Nosotros comenzamos hoy en la terminal de Ómnibus y en la misma dinámica vamos recorriendo justo al centro de descombatientes aquellas personas que por ahí tienen una imposibilidad, nosotros nos acercamos y las vacunamos en el lugar. ¿En esos censos tienen cuantificadas la cantidad de personas en situación de calle que tienen que vacunar? No solo son personas en situación de calle, sino son todas personas que por ahí tienen alguna problemática social o tienen alguna imposibilidad para poder inscribirse por una cuestión de conectividad, por falta de soporte, por falta de la misma conectividad en sí, que no se hayan podido inscribir, por eso nosotros tenemos ese registro de personas y nos acercamos a vacunarlas. Hoy estamos en la terminal, las personas que por ahí viven cerca, se pueden acercar, van a ser vacunadas y aquellas personas que estén deambulando o en situación de calle, como vos decías, el gobierno de la provincia se acerca para poder vacunarlas esta noche. ¿Qué información tenían, Ceci, pienso, estas personas que se encontraron sorpresivamente con este operativo a cielo abierto, podríamos decir, de vacunación? Bueno, en realidad lo que nos contaba Gaby, el responsable, el director de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, es que ellos vienen haciendo un trabajo de seguimiento y acompañamiento y más cuando empieza este operativo de invierno, que tiene que ver con que bajan las temperaturas y acompañan mucho la gente que está en situación de calle con un relevamiento. Le habían mencionado que iban a venir con este dispositivo, hoy están aquí, pero durante la noche se van a ir trasladando a diferentes lugares de la ciudad y van a continuar en estos días también, es decir, tenían previamente un registro. Hay alrededor de 400 personas que ellos tienen registrados, que están en situación de calle. Hoy convocaron a 60, que fue con los que pudieron conectarse y pudieron concretar el encuentro, por eso trajeron esa cantidad de dosis de vacunas. Hay más también, por si alguien más viene. Pero la idea es hacer ese seguimiento. Lógico, como vos mencionás, a ver qué pasa, son personas que están en la calle, pero necesitan un acompañamiento y un seguimiento por parte del Estado para poder después volver y recibir la segunda dosis, porque aquí se está aplicando la primera, recordemos esto. Me voy a tomar el atrevimiento a hablar dos minutos con el caballero, que me pidió, por favor, que quería contar que se había vacunado, porque, bueno, tu familia estaba preocupada. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Ceci. Le agradezco de corazón al señor Intendente Rosario, al señor Gobernador de Santa Fe, por la atención que tienen. Realmente es muy importante en este momento que sean tan inteligentes como son. ¿Estabas acá dando vuelta? ¿Te avisaron? ¿Cómo hiciste para mí? Sí, por supuesto. Yo estaba trabajando y llegué a una plaza y me dijeron, ¿lo puedo vacunar? Yo le dije, por supuesto que sí. Nunca hay que descreer en estas cosas. Más cuando hay gente tan inteligente atrás, averiguando cómo son las cosas. Por eso mi respeto al Gobernador, al Intendente de Rosario, por ayudarnos tanto. Ahora su familia va a estar tranquila, ya está, ya sabe que se vacunó. Por supuesto que sí. Y deben vacunarse. Creo que lo importante en este momento, ya yo arriesgué dos años hasta ahora. Y digo, bueno, llegué hasta acá, si se hace hasta ahora, voy a seguir intentando. Ahora ya va a estar más tranquilo ya entonces. Bueno, muchas gracias por su testimonio. Por favor. Bueno, ahí tenemos la palabra, Marcelo, que en realidad, sí, aparte te digo, nosotros compartimos con muchos, perdón, casi le piso su plato de comida, caballero, con muchos de los que vinieron, la experiencia, ¿no? Y mientras que me acerca un poquito a los excombatientes, como para después cerrar la nota con ellos, si te parece, compartimos el momento donde la gente recibía esta vacuna. Muchos de ellos, algunos con algunas reticencias, algunos decían, no estoy tan segura, no sé, los más jóvenes. Aquí el personal del salud se encargó de, bueno, sacar todas las dudas, de poder brindarle la contención necesaria. Y también esto, ¿no? Las recomendaciones, como decimos siempre, después de vacunarte, pueden aparecer algunos síntomas, pero leves. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, ahí estuvieron ellos, compartimos el testimonio con la gente que llegó hasta aquí para recibir su primera dosis. Estoy más tranquilo porque sé que estoy, al menos, un poco inmunizado. Claro. Bien, ¿qué te explicaron las chicas cuando te pusieron la vacuna? ¿Me puede causar alguna contraindicación como fibra? Sí. ¿O un poco de dolor de cabeza? Sí. Y eso, ¿no? Bien. Me contactaron ayer por dormir en la calle y me tomaron la foto del DNI y me dijeron que viniera. Bien. ¿Estás contenta? Sí. Sí, es como que cuando vos sos bebé y te pinchan y ya está, te va, refuerza. Yo pensé que iban a la comida o daban algo y no acercamos y era por el tema de la vacunación. Bien. ¿Y estabas convencida, no? Estaba hablando con las chicas y me dijo a pensarlo y yo le dije que estaban dudas. ¿Por qué? Pues porque no sé si estaba bien o estaba mal. Bien, ¿y qué te explico acá? Que estaba bien, me dijo. Bien. Bueno, ¿y ahora cómo te vas? Tranquila, consciente y feliz. Bueno, ¿y te explicaron qué tenés que hacer? Sí. ¿Tienes que hacer mal? Sí, ya me explicaron todo. Si tengo fiebre, tomar ibuprofeno, paracetamol y nada más que eso. Y después para el 28 de agosto tengo que venir de nuevo para acá. Muy bien, ¿ya tenés todo? Sí, ya entendí todo. Ya entendí todo. Y ¿sabés qué? Ceci, me quedo con estos testimonios porque al igual que el de Marcelo antes, digamos, esto al final a veces más allá de toda campaña, más allá de todo esfuerzo médico y de comunicación, esto es de boca en boca. O sea, uno convence al otro, uno le dice al otro, mira, no me pasó nada, es más, me siento mucho más seguro. Entonces también de esta manera vamos a lograr el objetivo final que es que estemos todos vacunados. Los adultos mayores e incluso también, bueno, ya estaremos hablando del tema de los menores específicamente. Pero bueno, queremos destacar también el trabajo de los excombatientes que como siempre están allí, al pie del cañón. Siempre, Gaby, la verdad que sí. Bueno, sabemos que es la historia incansable de ellos, ¿no? Y el recorrido de todas las noches que, bueno, a esto se suma lo que decimos siempre, el acompañamiento de ellos, que están los más chiquitos también. Y hoy tenemos guiso de arroz. Guiso de arroz. Ay, me caí, mira, de la emoción de la comida. Huelo, huelo en la olla. Es que se fría este calentito. Guisito de arroz. Guisito de arroz. ¿Qué le pusimos? Un arroz amarillo espectacular con pozo. Salió hoy, genial, como todos los días. Ay, qué rico. Bueno, cerramos acá con el compañero que siempre también está con nosotros para decir, siempre ustedes al lado también, ¿no? De todas estas campañas, de toda esta motivación. Es importante el acompañamiento porque ustedes son los que conocen a la gente que está en la calle. La realidad es esa un poco también, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué necesitaban? Sí, después del relevamiento, sí, por supuesto. Por supuesto, porque creo que es importantísimo la vacunación para la persona y, bueno, en este caso la situación de calle, que es el relevamiento que, bueno, que hicieron algunas organizaciones, como la nuestra y algunas más, del relevamiento que se hizo. Y, bueno, hoy también los chicos de Generación Malvinas trajeron abrigos, mantas, repartieron. Y, bueno, tratar de colaborar como sea para tratar de salir de esta difícil situación todos juntos, unidos, ¿eh?, bajo la misma bandera, que decimos siempre, la Celestia y Blanca. Gracias, bueno, bueno, ahí está, ¿eh? Bueno, me quedo, mirá, hoy salieron a la calle los más chiquitos, que siempre los vamos a empezar a ver más seguidos, porque ahora, digamos, están empezando a tomar la aposta también ellos, así que la Generación Malvinas, los más chiquitos, que, bueno, van a tener que también una tarea loable, continuar el legado que van a dejar los veteranos también cuando de a poquito vayan ellos dejando un poco las obligaciones. Así que, bueno, Gaby, contar, esto va a continuar durante toda la noche y durante la semana van a seguir destinando diferentes puntos que no nos han dado el detalle, por eso no lo comparto. Pase, caballero, nada más. Pero la idea es que, de esta manera, como decías vos, se llegue a la gente que, bueno, está en situación de calle y que todavía no se vacunó, así que atentis porque van a estar en diferentes lugares realizando este operativo para aquellos que quieran recibir esta primera dosis.